Hola mis queridos amigos, muy pero muy buenos días, tardes o noches, dependiendo el horario en el que me escuchen Les saludo a Zombillero, bueno primero que nada desearles que estén teniendo un excelente día Una excelente tarde o una excelente noche Y bueno, el día de hoy venimos con un podcast de un juego japonés, si no estoy mal No sé cuál es la desarrolladora, no me acuerdo Pero bueno, esos datos no influyen mucho que digamos, bueno eso creo yo Vamos con Dragon Village, de que va este juego Pues es un juego de estrategia, un juego por turnos en el cual tenemos nuestros súbditos Bueno, si, las personas del pueblo que tenemos que poner a trabajar en diversas ocupaciones Para ir generando recursos, estar al pendiente de los cambios de clima, por los cultivos, de los ladrones, etc, etc De antemano les pido una disculpa si se escucha el aire, o si se escucha aire Tengo el ventilador prendido y es que hace mucho calor Espero que no interfiera en la grabación Y bueno, vamos a mostrar los controles del juego Vamos a mostrar un poquito de que va el juego Y ya saben, si les gusta el juego, va a estar en la descripción del video Cabe decir otra cosa antes de empezar Este juego lo, está en inglés Pero, yo uso el Translate El mismo programa, el mismo complemento de NVDA Que utilicé para, como se llamaba este, el Breath Memorial Ese mismo lo utilizo acá Así que, si no tienen el complemento, igual se los voy a dejar en la descripción Esperen que voy a tomar un trago de agua Listo Ay, rica y refrescante agua Bueno, así que vamos a comenzar Dragon Village Vendría siendo como la villa del dragón, algo así Bueno, en este juego ya les dije de que va Y Pues hay que evitar que un dragón nos destruya la aldea Y hay que estar al pendiente de muchas, muchas cosas Misiones y todo Así que Vamos a ver Como siempre hay que bajar el volumen, ahorita lo hago Bueno, ya Active la traducción Y esperamos que mi computadora ande lenta ¿Dónde se supone? A ver Y ahora, ¿por qué? Se supone Se supone que ya Ahí está Bueno Voy a bajar un poquito El volumen O los volúmen Así que denme un momento Horizontal Horizontal Apliculares 100% Apliculares Desconocido Discutivo de grabación Abrir Desconocido Desclado Sonido del sistema Rempa Posición Ya lo B Rempa Posición Porfa Ya lo Aplicación Ndmd Aplicación Ndmd Ok Ok Bueno Espero que me escuchen Escuchen la musiquita Y escuchen todo Vamos a ver El menú Como ven Se traduce perfectamente El español Así que no vamos a batallar Para poderlo jugar Jugar el juego Esto es para abandonar El juego actual Y reiniciar Pues desde el primer día El juego va por turnos Cada turno Vendeciendo un día Que Tendremos que acomodar A la gente De forma que Nos ataje Todas las cosas Conforme va avanzando Se va poniendo Más difícil Obviamente Acá están las instrucciones Ahorita las vamos a ver Algunas instrucciones verbales rápidas Activar o desactivar el discurso Desactivar la intro Para la música Cambiar color de texto Actualmente amarillo Cambiar color de texto Bueno Para los que tienen Un resto visual O bien las personas Que pueden ver Es una pantalla negra Con El fondo ahorita es negro Con letras amarillas Pero esto se puede modificar Acá está la historia De Dragon Village Y para grabar Y salir Vamos primero con la historia La historia de Dragon Village La tierra al norte Del río rocoso Había sido un lugar seco Envértil durante muchos años Secó decían Algunos otros Decían chamuscados O incluso quemados Sin embargo El bosque había vuelto a crecer Recientemente Las colinas en resinas Se volvieron enaralables Por oro viva El río Rocky Una vez que un lecho De río secó Fuió de nuevo en a dos veces El río corriando sabio Aún podía recordar El día en que los primeros jugadores Cruzaron el río Rocky Aunque no era tan viejo En ese entonces Y se le llamaba muchas cosas Ninguna de ellas era sabia Los colones Anilados en claro Entre el río, los bosques Las colinas y el bosque Se sembraron cultivos Y se construyeron Algunas casas de campo En naranja Luego vino la taberna Un lugar popular Hasta nuestros días Las tabernas necesitaban nombre Al igual que el pueblo Briand el sabio Subirió la taberna del radón verde En burla de los cuentos De las viejas esposas Sobre radones Quizás la sabiduría Tenga que ser aprendida a veces Sin embargo El nombre de la taberna Pueblo se conoció Como radón viraje Después de la popular taberna Los ateanos hacían canastas Y pronto se estableció Un mercado para el comercio De pases A medida que el pueblo creció Se agregaron herreros En la iglesia Pronto se construyó Unas en general Para guardar el grano De otros bienes Incluso las ratas Parecían bien alimentadas Los mensajeros Fueron enviados al rey Pero como había cazado Hubo respuesta Quizás Radón dijá Que estaba demasiado creado Por su propio bien Briand creció con los años Y cuando se hizo cargo De la taberna Creció en tamaño En aquellos días Se llamaba Briand el palma Por Briand el cervecero O a veces incluso Briand el que obtiene cerebro Cuando se olvidó De tomar a los clientes Briand insistió En que era prudente Dejar que los clientes Tomaran algunas bebidas gracias El nombre se atascó Ya que los clientes Trataron de alentar La sabiduría de Briand El río se hizo Y se necesitaba un puente En lugar de humado La pesca se volvió Un poco complicada Y se necesitaba un dique Para proteger los camos De repente el clima Parecía muy importante Engrado un viaje Pero las nubes oscuras No eran las únicas nubes oscuras En el horizonte Rumores de proscritos Y rumores de lobos Crecieron de relato Y peor, mucho peor Se veía humo hacia el muerte Una gran cantidad de humo Lo que sí que cuica Mucho cuero según Briand Ok, aquí escuchamos la historia Básicamente Todo lo que pasó Del por qué el pueblo Se llama Dragon O la villa Se llama Dragon Village O la villa Dragón Es por la taberna Que le pusieron La taberna Del dragón verde O algo así Entonces Bueno Nos cuenta una Historia resumida Y el por qué Estamos aquí Nosotros seríamos el El líder El que va a organizar Y a mover Todo en este mapa Vamos a ir a las instrucciones Que son las teclas Ok, nos dice que lo lanzaron El 28 de octubre El 2018 El año pasado Bueno, aquí nos dice De qué va el juego RPG Depende de la historia Nosotros De lo que hagamos Bueno, aquí nos dice Más de lo que va Aquí vamos sabiendo De qué va el juego Nos va a dar misiones Administrar recursos Etcétera, etcétera Emplear meteorólogos Para saber Cómo va a estar el clima Mañana Levantar cultivos Debemos de poner guardias A proteger al pueblo Debemos de poner Cuidando las montañas Para ver si hay forajidos Y bla, bla, bla Visitar al rey Enviar viajeros Al final de cada día De juego Se revelan los resultados De las acciones Ok Dependiendo de sus elecciones La inserción de la historia Se produce como eventos especiales Su misión Si decides aceptarlo es Derrota a los proscritos Ok Debemos derrotar A los proscritos Despejar el bosque de los lobos Despejar el bosque de los lobos Construir una mansión Para el rey Construir una mansión Para el rey Y de alguna manera Sofocar al molesto dragón Y de alguna manera Sofocar al molesto dragón Ok Teclas Rápidas Ok Ahorita les voy a Comentar más bien Cómo está Esto está por casillas Ahorita les voy a decir Cuántas casillas De cada Cuántas hay hacia arriba Y cuántas hay hacia abajo Bueno aquí nos dijo Con las flechas Vamos a desplazar Con enter Vamos a agregar Trabajadores a cualquier ubicación Con la letra E Es para finalizar el turno O el día Después de que hayamos Perdón Después de que hayamos Acomodado todo Vamos a dar a la E Y ya vamos a terminar el día La tecla X Podrá 0 Trabajadores para todas las ubicaciones Si el jugador quiere Ok X es para borrar los Trabajadores que tenemos actualmente Y volver a empezar La tecla de estabilación Podrá las ubicaciones De ronda con los trabajadores Ok Con tab Va Sobre las Ubicaciones De donde están los trabajadores La tecla de retroceso Podrá 0 Trabajadores en la ubicación actual Ok Si estamos en una casilla Por ejemplo en la taberna Y queremos quitar a los trabajadores De ahí Con la tecla de retroceso Nos va a poner en automático En 0 La tecla A nos indica La actividad De el lugar Para que sirve Bueno Si estamos en la taberna Nos va a decir Para que sirve Poner trabajadores en la taberna Si estamos en la iglesia Ahí nos va a decir Para que es Etcétera Con la C nos dice Cuantos trabajadores hay En cada ubicación En la que estamos Ok La tecla U Ah la V Perdón Nos dice Cuantos aldeanos Tenemos en total Por si nos va a decir Tienes 100 aldeanos Y tienes 90 trabajando Entonces quiere decir Que 10 No los hemos colocado En ningún lugar La W nos da El último pronóstico Del tiempo La F nos dice La comida Y el grano Que tenemos La G nos dice Cuanto oro Y bienes tenemos La J nos dice Las gemas o rubis La S nos dice La cantidad de piedra Y eso que tenemos Ok Con la L Vemos los ataques Inminentes Lo que no podemos evitar Ok La R De todas las cosas Importantes La P Son los eventos Del día anterior Ok Con la O La D Nos dice Cuantos días Llevamos De liderazgo La Cus Nos va a dar Las misiones Ok Con la T Vemos el progreso En las misiones Son demasiadas teclas Lo sé Pero no es que Vayamos a utilizar todas Estamos repasando Y viendo todas Y poquito a poquito Vamos a ir viendo Para que Como moverlo Y todo Con la M Las misiones del juego Con la U Son las actualizaciones La C a favor de los reyes Podemos a veces Pedir favores Pero Bueno Eso es más adelantito La H nos muestra Cómo nos miran Los dioses Y bueno A poco Que no me dicen Que no sabía Bueno ya Mucho de esto Mucho bla 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 Y poco acción Así que Ya vamos a quitar eso Vamos a empezar Vamos a ir a jugar El juego Ok Siempre por defecto Nos va a poner En la casilla D Tres Las casillas Vamos a ver Ok Estamos en la A1 Me fui hasta arriba Están Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son siete casillas Hacia la derecha De derecha De derecha a izquierda O de izquierda a derecha Son siete Y hacia abajo Y hacia abajo es Una Dos Tres Cuatro Cinco Ok Estamos De hacia abajo A2 A3 A4 A5 Y luego ya le di a la derecha Estamos en B5 Hacia arriba B4 B3 B2 B1 Entonces vamos viendo Que es lo que hay Primero estamos en colinas Colinas Canina hacia el norte El bosque El bosque El bosque 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 Aquí hay caseta de vigilancia Acá está la iglesia La taberna del dragón verde Tenemos casas rurales del pueblo Otra torre de vigilancia Tenemos el herrero Camino hacia el oeste La parcela Mercado Tienda de pueblo Campos de cebada Camino hacia el este F4 El dique Campos de trigo El molino Como ven cada Pues lugar Tiene su sonido Estación del tiempo Bosque Casa de los oráculos Río Río Fuentes del sur Río Río Y el bosque Entonces Con la letra V No volví a comenzar A ver Ah bueno Esta es una partida Que ya tenía Y bueno Ya vimos el mapa Me voy a salir Voy a ver aquí Ajá Bueno aquí nos pide Nivel de dificultad Relajante Interesante Desafiante Lleno de tensión Desafiante Relajante Voy a ponerlo relajante Porque es nada más Para mostrarles el juego Cuando nos pregunta esto De escriba Y o n Es la y De yes O la n De no Así que Yes para aceptar La y para aceptar Y la n para no Por favor 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 Listo Ok Estamos Vamos a ir viendo Los principales lugares Por ejemplo Torre de vigilancia Presionamos enter Bueno aquí nos dice Que no tenemos trabajadores Y que Podemos tener un máximo De cuatro trabajadores En la torre Voy a poner tres Bueno dos Aquí leo el número dos Enter Ahora hay dos trabajadores aquí Nos dice que hay dos trabajadores aquí Voy a presionar la V Bueno aquí nos dice Que tenemos cien aldeanos En total Y solamente dos Están trabajando Entonces Vamos a Casas rurales Aquí vamos a poner Trabajar seis Ok Taberna Vamos a poner cinco Bueno vamos a poner cinco No vimos lo de la Bueno aquí voy a presionar La A en la iglesia Nos dice para que es Caseta de vigilancia Damos a la A Bueno aquí nos dice Que protegen la villa En pocas palabras De Lo que son Forajidos Y todo eso Ah veinticinco Bueno aquí pongo diez No vamos a poner Doce Bosque Aquí pueden cazar Los trabajadores Lobos Vamos a poner dos Camino hacia el este Ok Cuatro Estos caminos Para que nos sirven Bueno de aquí van a ir Atrayendo más gente Para tener más aldeanos Campos de cebada Vamos a poner ocho Ahora hay ocho Trabajadores aquí Los trabajadores pueden Cultivar un poco de Granos de cebada En los campos de cebada Ok Tienda del pueblo Para que es Los trabajadores pueden Mantener raya Las gracias Vender algunas cosas En la tienda del pueblo Ok Actualmente hay cero Trabajadores aquí El máximo en esta ubicación Es diez Cuantos trabajadores quieres Mantener Aquí voy a poner diez Ahora hay diez Trabajadores aquí De tres El mercado El mercado Los trabajadores pueden Vender productos A los viajeros Que pasan Para ganar alto dinero En el mercado Ok Actualmente hay cero Trabajadores aquí El máximo en esta ubicación Es diez Cuantos trabajadores desea vender productos A los viajeros Ocho Ahora hay ocho Trabajadores aquí Actualmente hay ocho Trabajadores de un máximo De diez En el mercado Tienes cien Trabajados Y actualmente Tienes sesenta y dos Trabajando Parcela Actualmente hay cero Trabajadores aquí El máximo en esta ubicación Es dos Cuantos trabajadores quieres Vamos a poner dos Herero Herrero Cinco Ahora hay cinco Trabajadores aquí A tres El camino hacia el oeste Actualmente hay cero Uno Necesito otro Dos Para enviar a estos trabajadores Busque Estación del tiempo Bueno yo lo que me di cuenta Aquí les voy a dar un consejo Nos pide cuatro Depende de los que pongamos a trabajar Es el porcentaje Que nos va a Decir para el siguiente día De como va a estar el clima Por decir Voy a poner Miren voy a poner dos Cinco Molinos para hacer comida Cinco 81 trabajando Campos de trigo Cinco El dique Ok Ok el dique Es para cuando nos pronostiquen inundaciones Nos puedan ayudar A resolverlo Bosque En el río voy a poner Cinco Para que traigan pescado Y me faltó Acá en la colina Ok Y ya tenemos todos Ok Bueno entonces con la E Voy a finalizar el turno Nos dice que escribamos Y o N Voy a dar la Y Ok Nos dice evento especial Ok 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 estos son Eventos especiales O tipo misiones Del juego Bueno aquí nos va a hacer El resumen De lo que fue en el día Como ven aquí Estaba clima soleado Que es bueno para los cultivos Los trabajadores Hicieron 10 bolsas de grano En los campos de trigo Los trabajadores Hicieron 10 bolsas de grano En los campos de cebada Cultivaron 12 bolsas de grano De cebada Los trabajadores Hicieron 24 bolsas de grano Hicieron 79 panes En el bolino de la pantería Bueno con las bolsas de grano Hicieron panes Los animales en la ranca Combiaron 5 bolsas de grano Y proporcionaron Mucho buenos y 8 quesos en la ranca Ok Como ven todo se va transformando Los granos Se fueron transformando En huevos y queso De los animales de la granja Los pescadores que puse 8 pescados Ok Tradicionalmente Eso está mal traducido Como que tradicionalmente O sea es por tradición Que se caiga uno Y se ahogue Pero bueno Entonces uno se murió Ok No encontraron Forajidos Ni lobos Como le puse En modo relajante Es muy difícil Que en los primeros turnos Ya salgan los lobos O que salga el dragón O que salgan Ese tipo de cosas Pero Bueno Es nada más Como les digo Para mostrar De que va un poquito El juego Y Si ustedes lo quieren Jugar Pues ya saben Ok Los de la herrería Nos dieron 4 artículos De metal Ok Estos son los Sastres Se puede decir Ok Vendimos algo Entonces estos wey Vendieron todo Ok Ok Bueno Aquí en esto De los dioses A veces Nos dice que Las oraciones Fueron escuchadas Y nos dieron Se encontraron 20 quesos En algún lugar O así Ok Ya tenemos A Tony y el albañil Ok Bueno Las ratas Nos van a comer Nuestro alimento Es la forma Que pusieron Para que nos quiten Alimento Como yo puse Si se fijaron 10 trabajadores Para que Cuidaran eso De las ratas Y todo eso Bueno Comieron solamente 4 alimentos Y 2 granos A veces Cuando nos cuidamos Cuando descuidamos Esa parte Nos puede llegar A costar Hasta 50 alimentos O así Ok Los aldeanos Comen por día Obviamente 100 alimentos Al día Ok Ok Esto es Lo que les Lo que les dije Bueno Bueno Nos ayudan a defender Las inundaciones Y todo esto Entonces hay que estar Al tiro De todo esto Ok Ok Tenemos 99 aldeanos Esto ya es el resumen De lo que nos queda Uno menos Porque fue el que se murió Ya tenemos 91 bolsas de grano Y 91 de alimentos disponibles Entonces tenemos que fijarnos Ya que si ahorita Como vieron Comieron 100 Los aldeanos Pues nos faltan Para completar Esa cantidad mínima Para el otro día Es decir Que también Las ratas Nos pueden quitar Entonces Si no les damos De comer Se nos pueden morir Y bueno 8 monedas 0 bienes para vender Ok Bueno Y aquí damos enter Y aquí nos dice El pronóstico El tiempo es de algunas nubes Entonces Por si si o por si no Cuantas tengo aquí Voy a dejar 4 La estación del tiempo Tenía 2 Ahora puse 3 Y ¿Qué más? No voy a mover Nada Todo se queda Absolutamente Como lo dejé El turno pasado Ya Dependerá de nosotros Que queramos Reforzar O que queramos Pues quitar Y poner Y todo Como ya vimos En las teclas Si en un lugar Si en un lugar Le pico A la tecla De retroceso Nos va a quitar Todos los trabajadores Que están en ese lugar Y no me acuerdo Y no me acuerdo Cual era la forma Para Bueno Está empezando a tronar A ver si no me quedo Sin energía eléctrica Por eso quiero terminar El tutorial Así que bueno Vamos a darle A la E Vamos a Otro turno Yes Ok Otro que se ahoga Dios Tenemos 5 artículos de metal Un par de aldeanos Se tomaron un tiempo libre Para ser un bebé ¿Pueden creer eso? Por Dios Cochinones Bueno Ahí Nos va a aumentar Nuestro número De De aldeanos Y podamos Después de unos turnos Ponerlo a trabajar También Ok Bueno Acá uno Llego a su mayoría De edad Ya es un anciano Ven aquí Se encontraron Ocho canastas Arriba en las cabañas Algunos aldeanos Tenían demasiada cerveza Y pasaban demasiado tiempo Buscando un queso perdido Uno o dos constructores Hicieron naranja Y al detentero Progresaron hoy Las ratas Se ayudaron a un rango Las ratas Servían para 4 alimentos Los aldeanos Comieron 110 alimentos Este El promóstico Bueno Como ven Puse 3 Ahora es 75% Confiable Si hubiera puesto 4 Era 100% Confiable Pero bueno Está soleado Va a estar soleado Así que los cultivos Están bien Ojo aquí Y tengan mucho cuidado Porque Les vuelvo a repetir Si nos dice Que va a haber inundaciones O se pronostican Inundaciones O mucha lluvia O que se yo Y nos inunda Nos va a fregar Los cultivos No vamos a generar comida Por ende Se nos van a ir muriendo Los aldeanos Y por ende Tenemos que ver Muy bien Nuestras estrategias Bueno Ya me voy a ir hasta abajo Empieza el día 3 Y de esto va el jueguito Por ende Conforme van Subiendo los turnos Va aumentando la dificultad Se van muriendo Vamos requiriendo Más comida Vamos requiriendo Más cosas Viene el dragón Y nos chinga la aldea Tenemos que reconstruir Va a venir el rey Que nos va a pedir Que le construyamos Su castillo Hay que poner A construir su castillo El nos puede ayudar Hay muchas Muchas cosas Por hacer en este juego Yo solo les pasé a demostrar Cómo es Explicar un poquito Las teclas Cómo se juega Y bueno Esto es Dragon Village Con complemento de NVDA El Translate Para jugarlo en español Espero que les haya gustado Voy a salir Ok Ok Y pues En si Esto es Dragon Village Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Activen la campanita Notificaciones Para que no se pierdan El contenido de nuestro canal Y Suscríbanse Recomiendenos con sus amigos Síganme en Twitter Ahí está mi Twitter Y el de Fran Y el del Punto Ciego Y el grupo de Whatsapp Ya saben que si no pueden Ingresar al grupo de Whatsapp Mándenme Su número Por algún mensajito En Youtube Y ahí mismo O me lo pueden contactar Por Twitter Y me lo mandan Por DM O por Facebook Me encuentran Como Sheva Herrera López Se los digo Se los deletreo S-H-E-V-A Espacio Herrera López Así me encuentran Y bueno Soy Zumbillero Y Hasta la próxima Igual Igual Bye